¡Patrullas fronterizas! Este grupo de oficiales de migración y agentes de la policía serán los encargados de vigilar las fronteras de nuestro país. Hasta la frontera La Achadura en San Francisco Menéndez llegó el ministro de Seguridad Rogelio Rivas para hacer el lanzamiento de los patrullajes fronterizos. Esto va en un esfuerzo a combatir el tráfico ilegal de personas, la trata de personas y a seguir desarticulando y dando golpes hace como lo hicimos una semana y media atrás y ustedes lo recordarán. Las fronteras de nuestro país estarán vigiladas por equipos y la tecnología como esta. Los drones serán los ojos de la policía en este punto limítrofe entre El Salvador y Guatemala, donde muchos salvadoreños inician su viaje en busca del anhelado sueño americano. Que seguimiento, vigilancia, detección, localización de objetivos, prácticamente va a ser el trabajo de ellos y obviamente por la tecnología que tienen son bastante buenas las cámaras que traen que son 4K con zoom óptico y digital. El titular de Seguridad confirmó que Estados Unidos ha invertido en este esfuerzo por frenar la migración y golpear las estructuras que operan en las fronteras. Ellos nos ayudaron a equiparnos las patrullas que ahora estamos lanzando y también nos van a seguir fortaleciendo, nos van a seguir dotando de unidades de transporte porque como tú puedes ver son diferentes puntos ciegos a los que vamos a darle cobertura. Entonces vamos a requerir de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos para que nos ayuden con unidades de transporte para poder dar una mejor cobertura. Esa es la participación que tiene el gobierno de Estados Unidos. El jefe de seguridad también agregó que las acciones son parte de las reuniones entre los ministros del Triángulo Norte, donde también se ha tocado el tema de la narcoactividad y la venta de armas. Para Carasucia Noticias, Enrique López.